Rapa TV Online presenta Al despertar Un programa diseñado para educar, informar y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Deportes Y la música para empezar el día positivamente Bienvenidos Muy buenos días señoras y señores seguidores de la plataforma digital de Gafa TV Ecuador Su canal amigo Bienvenidos a compartir con nosotros al despertar la revista positiva de todas las mañanas Que le informa el educa y le entretiene Nosotros estamos siempre impulsándole a todos ustedes a que empiecen la mañana con pie derecho Yo siempre bien acompañado un saludo con mi compañera María Cristina Muy buenos días Garra Fernanda y muy buenos días amigas y amigos de Al despertar Que gusto podamos acompañar esta mañana miércoles ombliguito de semana Espero que todos ustedes están pasando bien y que siempre sean positivos y regalen una sonrisa a todos los que lo necesitan No se olviden de regalar una sonrisa a toda la gente que interactúa con usted el día a día Bueno nosotros vamos a ver que temas tenemos preparados para este miércoles mitad de semana Estaremos con la noticia del día Nuestros compañeros tienen un diálogo con el señor Julio Villalba Él es propietario de la Casa del Venado Es un complejo turístico allá en el cantón Cayande de la provincia de Pichincha Continuaremos con el segmento médico y esta mañana nos va a acompañar el doctor Pablo Serrano Y en la entrevista del día nuestro compañero Fernando García tiene un nuevo invitado Esta mañana estará conversando con el segundo vicealcalde el señor Darío Cagüeñas Y en el segmento con los canos de cerca nos vamos de viaje Vamos a continuar en el cantón Cayande Y vamos a conocer todas las bondades turísticas y gastronómicas que ofrece este cantón de la provincia de Pichincha Miren los temas de aquí en Al Despertar para que empiece la mañana 100% positivo Nos vemos a la pausa Y regresaremos con el segmento de Noticia al Día y el segmento médico Así que no te desconectes, continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al Despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible cursos teóricos prácticos y certificados Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores Redin Motor School te espera En la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redinmotorschool.com Hospital General M.Dix Center Con todas las especialidades médicas en un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia a las 24 horas Contamos con Guardiaría Privada Le esperamos en la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos al 2536-680 Hospital General M.Dix Center Lo mejor para el cuidado de su salud Fantasías Máfer Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales Para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños Peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados Todo al por mayor y menor con precios de mayorista Fantasías Máfer Norte de Quito Llámenos al 09-818-25-633 En Fantasías Máfer Detalles que encantan Fantasías Máfer Al despertar Gracias amigas, gracias amigos por seguir en la señal digital de GAFA TV Ecuador Gracias por estar viéndonos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube Y no te olvides de interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp A 099-99-33872 O a nuestro correo electrónico Al despertartv arroba junei.com O comenta aquí bajito O a nuestro mensajer Como Galo H o Cristina Nopal No te olvides, no te olvides De visitar nuestra página web www.gafatv.com Y por supuesto regalarnos Un like, un pulgarcito arriba Para que así sigamos creciendo Y tengamos más lugares Para hacerles conocer a todos ustedes Bueno amigos seguidores de GAFA TV Ecuador Nosotros, menos palabras y más segmentos Nos vamos al primer segmento de la mañana Vamos a dar paso a nuestros compañeros Quienes están dialogando con el señor Julio Villalba Él es propietario del complejo turístico La Casa del Venado Adelante Al despertar Muchísimas gracias María Cristina Gracias amigos seguidores de GAFA TV Ecuador Por estar en Al Despertar La revista familiar que le informa Le educa y le entretiene Nos encontramos en la parroquia de Guachalá En el cantón Cayambe Y nos acompaña esta mañana el señor Julio Villalba Dueño de la Casa del Venado Don Julio cuéntenos Cómo nace la idea de este proyecto turístico Es un gusto La idea no nació La idea se dio Porque los venados vinieron a refugiarse en este sitio Que yo empecé a proteger Del ecosistema Entonces los venados Venían en forma natural Y un venado se le ocurrió ser mi amigo Entonces primero se quedó un venado Viendo que nosotros le alimentábamos Les respetábamos Al siguiente año en la inmigración Que se quedó una hembra La cual nosotros le seguimos Cuidando y Respetándole Ellos empezaron a reproducirse Me acuerdo en tres años Ya teníamos nueve venados Con la pareja que se quedaron aquí Después de esto Se transformó a ser un hobby de casa Pero la gente empezó a venir Traían sus perros Venados Se ahuyentaban Se iban Entonces decidí cercar la propiedad Me demoré tres años Cercando la propiedad Al estar cercada Los venados ya se volvieron Más tranquilos Relajados Y hace unos ocho años Que empezamos a hacer turismo Ya a compartir nuestro proyecto No con Con las personas O sea Compartir más que todo Cómo comportarse con los animales silvestres ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los turistas que llegan? Pues los turistas emocionados Porque dicen Primera vez que puedo tocar un venado En su estado natural Porque normalmente los venados No se dejan tocar Ellos huyen Escapan Porque en su mente está De que el humano es depredador Entonces Les falta el respeto Acá en cambio nosotros Les Respetamos Les cuidamos Les alimentamos Entonces ellos Responden Don Julio Usted tiene una energía Para compartir con los animales ¿Qué piensa usted? Pues las dos cosas La energía Y la vocación Se dice De querer a estos animales ¿Qué más puede un turista Conocer Disfrutar aquí? Acá puede conocer El ecosistema natural Que existe aquí Porque el 50% Es todo natural Hay otras pocas plantas Que son introducidas ¿No? Y animales también Que no son introducidos Estos son originarios De aquí De nuestro Entorno ¿Cuántos venados Hay en este lugar? Aquí están Ya sobrepasando Los 50 venados Ya Qué bueno Bueno y ahora ¿Hacia dónde está? Es una realidad turística La casa del venado El destino turístico Dicen nosotros Pues bienvenidos A todos los turistas A compartir nuestro proyecto Y aprender Cómo tratar a los animales Y cómo respetarlos ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué decirle a la gente Para que cuiden los animales? Pues en este En este ecosistema Nosotros les enseñamos Y les enseñamos Y decimos De que cuiden Respeten Para no perder Nuestros ecosistemas Hagamos una invitación Para que la gente Venga y conozca La casa del venado Pues a todos Los turistas nacionales E internacionales Son bienvenidos Y una invitación cordial Para que vengan A aprender nuestro proyecto Aprovechen la naturaleza La lluvia en este caso Exactamente Ahora la lluvia ya empezó Y pues la lluvia También es bienvenida Así es Miren la invitación Está hecha Amigos seguidores De GAFA TV Ecuador Para que vengan Acá a Huachalá En el Cantón Cayambe A disfrutar De la casa del venado Un poco mojados Pero alegres Regresamos Estudios María Cristina Muy buenos días Al despertar Qué hermosa noticia Y miren Nuestros compañeros Como no se haría Bañar en la casa Pero allá Sí se bañaron Porque cayó Un fuerte Aguacero Pero es aquí Informamos Educamos Y entretenemos Y no importa El tiempo Ni las condiciones Así es Miren la invitación Está hecha Para los amantes De la naturaleza Los amantes De los animalitos Vayan al complejo Turístico La casa del venado Interactúen Con los diferentes Animales Que hay En este lugar Miren Como dice Una canción Nos cogió El aguacero Cantorito Y certificado Si quieres ser mejor Aprende de los mejores En Reading Motor School Te espero en la calle De los fresnos Y huayacanes Norte de Quito Para mayor información Comunícate Al 098-4660-964 Reading Motor School Espera por ti No te quedes Con las ganas De ser un piloto Profesional Nada más Tienes que comunicarte Con Reading Motor School Bueno Ahora si nos vamos Al siguiente segmento Y le vamos a dar paso Al doctor Pablo Serrano Quien nos tiene Un nuevo tema Para el cuidado De la visión Adelante doctor Buenos días Amigos De su programa Al despertar Que gusto Compartir con ustedes Una vez más Soy el doctor Pablo Serrano Novoa Cirujano Optalmólogo De la clínica Emedy Center Que lindo poder conversar De cosas que Nos pueden Y nos van a ser útiles Si las conocemos Si las desconocemos No hay ninguna utilidad De las cosas Hoy día quiero hablar Y ya hemos hablado Otras veces con ustedes De este enemigo silencioso De este bandido Que es el glaucoma El glaucoma Es un daño Progresivo E irreversible Del nervio óptico No da síntomas No duele la cabeza No se enrojece En los ojos Nada Estoy hablando Del glaucoma crónico Simple Que es el más Frecuente Hay un glaucoma agudo Que ese es con mucho dolorito Pero no vamos a hablar Hoy día de ese Vamos a hablar Del glaucoma crónico Simple Si no sabemos Tenemos una bomba Aquí En los ojos Y no sabemos El único que puede saber Es el oftalmólogo Y hay ciertas causas Ciertos detalles Por los que uno Obligatoriamente Tiene que ir al oftalmólogo Para evaluar Si tiene o no Tiene glaucoma Porque el glaucoma Vuelve y repito Es irreversible Lo que se pierde Por glaucoma No se recupera Ni aquí Ni en ninguna parte Del mundo Ni en las mejores manos Lo que hacemos Los oftalmólogos Es detener La enfermedad O sea que si la encontramos Pronto Bueno Bendice a Dios No pasó nada Si la encontramos Tarde Todos Vamos a sufrir Todos vamos a sufrir ¿Quiénes son más propensos A tener glaucoma? Los primeritos Aquellas personas Que en su familia Tienen glaucoma Sus padres Sus tíos Sus hermanos Sus abuelos Tienen glaucoma Esas personas Tienen que irse a chequear Para descartar Si ellos tienen o no tienen Las personas Los adultos mayores ¿No es cierto? ¿Quién Quien pasa los 40 años Tiene que hacerse un chequeito Con el oftalmólogo Que le tome su presión Le vea su nervio óptico Vea cómo está Las personas sedentarias Las que no hacen actividad física Son más propensas A hacer glaucoma Los fumadores O el fumador Tiene una alta posibilidad De presentar glaucoma Y Últimamente Se ha estudiado también Que las personas Que tienen sobrepeso Los gorditos Tienen posibilidades De hacer glaucoma Y hay una relación directa Que se habla Hablamos Entre oftalmólogos Últimamente Que es De la apnea De sueños Los gorditos Esas personas Que se ahogan Al dormir Entonces Ellos son muy propensos A tener glaucoma Porque La curva De la presión Del ojo Se eleva Hacia las noches Y si uno No respira bien En la noche Se ahoga en la noche Que es lo que se llama Apnea de sueño Tiene más posibilidades De presentar glaucoma Entonces Esas personas Que hemos nombrado Tienen que irse al médico Al oftalmólogo A chequear Una vezita al año Por lo menos Para ver Cómo está su presión Cómo está Su nervio óptico Todas las enfermedades Todas las enfermedades Sistémicas También Tienen que ver La hipertensión arterial La dilipidemia O sea Los problemas De grasas En la sangre La diabetes Tienen que ver Directamente También pueden presentar Esos pacientes Glaucoma Y como siempre decimos Y repetimos Una vez más El tratamiento Es del médico Que puede ser Solo Solamente gotas ¿Sí? Y a eso añadimos La actividad física La meditación El sentirse bien El ejercicio físico Y A más de las gotas De repente Tenemos que llegar Hoy en día La ciencia Ha mejorado Artísimo Antes Hacíamos Con mucha frecuencia Cirugía de glaucoma Hoy en día Son tan efectivas Las gotas Que Por ahora Manejamos Las prostaglandinas Por ejemplo Que son una maravilla Y nos va excelentemente bien Y la frecuencia De cirugías De glaucoma Ha bajado Pero sigue existiendo Sigue existiendo Tenemos En muchos casos Que operarles A los pacientes Y Y Como les digo Hay que Detener la enfermedad El diagnóstico Temprano Hace que Que se detenga Yo a mis pacientes A veces les digo Oiga Gracias a Dios Encontramos que usted Tiene glaucoma Pero encontramos A tiempo Dice ¿Cómo vas a decir Gracias a Dios Se enojan? Sí Porque si encontramos A tiempo Ahí queda Y no pasa nada más Nos duele Y sufrimos Cuando un paciente Viene Con un glaucoma avanzado Que ya No podemos hacer Mayor cosa Entonces La recomendación Siempre Hacer actividad física Hidratarse bien Meditar Y ir al oftalmólogo Una vezita al año Sobre todo Si tiene estos antecedentes Que hemos dicho Edad Fumadores Obesos Obesos Falta de actividad física Y antecedentes Sobre todo Antecedentes En la familia Así es que Recuerden esto muy bien Que esto va en beneficio De este maravilloso Don de la visión Que Dios nos ha dado Buenos días Y muchas gracias Muchísimas gracias Al doctor Pablo Serrano Por siempre Darnos buenos consejos Para que nosotros Concienticemos Y cuidemos La visión Miren Hay que tener Mucho, mucho cuidado No arriesgar Nuestra vista Así que Si tiene algún problemita Nada más Tiene que acudir A su especialista De confianza Si es mejor A M.Dix Center Ahí está el doctor Pablo Serrano Para atenderle Como usted Se merece Dejamos de lado El segmento médico Nosotros queremos Invitarles A que ustedes Nos acompañen Si quieren hacerse Un cambio de luz Tienen que ir A un lindo lugar En el norte de Quito ¿A dónde María Cristina? Tienen que ir A Crisma Peluquería Donde todos Te miman y te consienten Realizando Una alisada Queratina Manicure Pedicure Tintes Ondulaciones Escote de caballero Y dama También masajes Corpolares Y maquillaje Y peinados Para cualquier compromiso social Vaya Crisma Peluquería En el sector del Inca En el norte de Quito En la calle de los Guados Y Capulías Ahí está Crisma Peluquería Para mejor atención Usted tiene que Sacar su cita Al siguiente número Al 098 822 33 979 Con esta sugerencia Nosotros nos vamos A la pausa Y regresamos Con la entrevista Del día Así que no te desconectes Continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo el mundo ¿Te imaginas ser un piloto De un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School Te espera En la calle de los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redinmotorschool.com Hospital General M.Dix Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Ophthalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia a las 24 horas Contamos con guardiaría privada Le esperamos en la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos al 2536-680 Hospital General M.Dix Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Fantasías Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales Para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados Todo al por mayor y menor con precios de mayorista Fantasías Máfer Norte de Quito Llámenos al 09-818-25-633 En Fantasías Máfer Detalles que encantan Fantasías Máfer Al despertar Gracias a todos ustedes, a todos los seguidores que están continuando con nosotros Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa comercial Gracias a toda esa gente linda del sur, del norte, del nororiente, de cada sector de nuestro hermoso Ecuador Por supuesto, también tenemos que agradecer a la gente que nos fue fuera de nuestro país, fuera de nuestra ciudad Estamos desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo Saludando con todos ustedes, con todos quienes visitan la página web de GAFA TV Ecuador Por eso les decimos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Quienes se conectan en este momento a ver al despertar la revista familiar Tenemos saludos María Cristina Claro que sí, para el señor Eduardo Gómez, en el sur de Quito Y para Diana Pérez Muchísimas gracias por seguir nuestra plataforma digital Bueno, ahora sí nosotros nos vamos al segmento de la entrevista del día Como todas las mañanas, nuestro compañero Fernando García tiene siempre un nuevo invitado Para mantenernos informado Y esta mañana va a dialogar con el segundo vicealcalde del distrito metropolitano de Quito El señor Darío Cagüeñas Vamos a ver las novedades de la capital de los ecuatorianos Adelante Fernando Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador Estamos en el municipio de Quito y hemos logrado conquistarle al segundo vicealcalde de la ciudad El concejal Darío Cagüeñas Buenos días, vicealcalde Cuéntenos un poquito esta experiencia de seis meses ya en el municipio de Quito Para luego hablar de otras cosas también importantes Buenos días, saludos cordiales con toda la ciudadanía que nos mira a través de este medio de comunicación Decirles que estos primeros seis meses han sido meses de arduo trabajo Siempre es considerable entender una época de transición, ¿no es cierto? Y ha sido una experiencia absolutamente importante Hay que recordar que yo fui electo concejal alterno en el periodo pasado también ¿No es cierto? Y eso me ha dado, digamos, ya un pequeño preámbulo para poder llegar Sí entendiendo la dinámica de la administración municipal Pero obviamente con ideas frescas, con ideas nuevas Para poder aportar con el conocimiento en las comisiones en las que estamos ¿Qué podría usted reivindicar de estos seis meses en el municipio de Quito? ¿Y qué está pendiente por hacer? Bueno, ahí yo quisiera separar en dos cosas La primera, que me parece súper importante Que es lo que le ha tocado pasar al municipio de Quito Por ejemplo, usted recuerde el tema de los incendios Que ha sido una labor súper ardua Que hemos tenido que realizarla como municipio de la mano de los bomberos Y cabe felicitar al cuerpo de bomberos en ese sentido Estamos ahora trabajando Yo solicité justamente el informe a la Secretaría de Seguridad Sobre el plan lluvias, por ejemplo Para evitar el tema de inundaciones Ya se han solucionado muchísimos actos de prevención Como la limpieza de alcantarillas El tema de la limpieza de reestructuración de las quebradas Y lo hemos hecho Digamos, eso puede ser un tema importante Creo que el otro eje muy importante Es el metro de Quito Sobre lo que se está trabajando Básicamente nosotros en las comisiones en las que yo estoy También en el tema de propiedad y espacio público Hemos nosotros trabajado alrededor de muchísimos convenios De administración y uso del espacio público Para las propias ligas barriales Para los propios colectivos culturales Para las propias casas barriales Para la ciudadanía en general Consejal, usted acaba de decir del metro La gente está pendiente Faltan tres semanas para el 1 de diciembre Es decir, vamos a inaugurar El último mes del año 2023 Subidos al metro Sí, sí, esa es la premisa que se espera Desde el municipio de Quito Obviamente ya en la planificación De la alcaldía como tal, ¿no es cierto? Existe esta información Y entiendo que la empresa Metro de Quito Obviamente está trabajando en todos los pormenores Para que así sea Es importante decirle a la ciudadanía Que necesitamos no cometer errores Que ya se han cometido en el pasado Y para inaugurar una obra emblemática Como es del metro de Quito Para la movilidad de los quiteños y las quiteñas Es importante que esta obra Se la inaugure de manera óptima Recuerden ustedes que la vez pasada Fue inaugurada sin siquiera nosotros Tener el funcionamiento a prueba De todos los trenes Los 116 trenes, 16 vehículos Que tenían que funcionar Apenas estaban probados cuatro Entonces creo que ese es un trabajo súper ardo Que hay que hacer Considerando que la movilidad En la ciudad de Quito es rectilínea ¿No es cierto? Y que obviamente siempre se necesita Hacer las pruebas pertinentes A manera de línea Entonces hay que considerar esa Y otras actividades alrededor del metro Como por ejemplo la tarjeta ciudad Muy bien Porque hay que aprender las lecciones Hay que aprender del pasado Pero diciembre no solamente va a ser el metro Sino las fiestas de Quito van a estar cabalgadas en el metro Usted es presidente del comité de fiestas Cuéntenos entre nos ¿Cuál es el programa así sintéticamente que se ha preparado para las fiestas de Quito? Tomando en cuenta la coyuntura económica Los apagones Los cambios políticos Y todos los demás Sin duda Es importante mencionar una cosa aquí Perdón El presupuesto generalmente para fiestas Recuerden ustedes que en pandemia El presupuesto fue un poco reducido Más bien se redujo el presupuesto en la pandemia En la administración anterior Cosa que hasta el día de hoy Y yo lo voy a poner obviamente a consideración Del alcalde y del consejo metropolitano No se ha podido nuevamente sobreponer El presupuesto que legítimamente se tenía No, no, no Indudablemente ya está aprobado Pero lo que le quiero decir Es que trabajamos con un presupuesto de pandemia Todavía Y eso pasa en las propias unidades de cultura De las propias administraciones zonales Entonces eso sí es un poco considerable Sin embargo de eso Creo que la Secretaría de Cultura Y a través de los organismos que la Secretaría de Cultura tiene Ha tenido una de las mayores ejecuciones presupuestarias En el ranking de ejecución presupuestaria en el municipio de Quito Y eso hace que se pueda visibilizar Digamos el trabajo de arte y de cultura Que lo hacemos en las calles Pero para las fiestas Digamos ya en estos días Conjuntamente con el alcalde Vamos a emitir la agenda oficial ¿No es cierto? Que ya están dándose los últimos toques Se está puliendo Que es un trabajo súper articulado No solamente entre la Comisión de Fiestas Y la Alcaldía Y la Secretaría de Cultura Sino también con todas las entidades pertinentes Que son por ejemplo la Secretaría de Seguridad La Agencia Metropolitana de Tránsito En fin Todas las instituciones que tienen que ver con esto Sin embargo yo les puedo adelantar Que existen ciertas actividades ¿No es cierto? Como actos tradicionales Que se los llama Que nunca pueden faltar Por ejemplo Comenzando con los pregones ¿No es cierto? Que existe Y tratando de diversificar Que estas fiestas puedan llegar A todos los sectores de la ciudad Concejal ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto que se va a utilizar Para las fiestas de Quito? Bueno Decirle que es importante La Secretaría de Cultura Tiene un presupuesto general Más o menos de 23 millones Para todo el año Es importante un poco ahí Como le decía Entender dos cosas Una que trabajamos Con un presupuesto prorrogado Que eso es importante decir Es decir Que estamos en un año de transición Un año de ejecución Más allá de planificación Yo creo que armar El nuevo POA del 2024 Nos va a permitir A nosotros Tener mayor claridad Numérica Sobre temas presupuestarios Para ejecución Lo uno Pero lo otro Yo creo que Más o menos Alrededor de No más de un millón de dólares Podríamos nosotros hablar Para el tema de fiestas Y creo que la Secretaría de Cultura Lo está haciendo De una manera súper responsable Yo saludo el trabajo Que hace la Secretaría de Cultura En el sentido En el que Más allá de la ejecución Se pueden visibilizar Actividades Que se hacen Justamente en el espacio público Recuerde usted Que ya pasaron ahora El verano de las artes Y eso hace que nosotros Más allá Como digo De ejecutar Podamos tener actividades Con la comunidad En su conjunto ¿Nos puede adelantar Algunos actos De algunas actividades Icónicas Que vayan a desarrollarse En las fiestas de Quito? Sí A ver Creo que Se trabaja Con las administraciones zonales También Para que en cada una De las administraciones zonales Se pueda tener Eventos Eventos macro Eventos icónicos En donde cada uno De los barrios Puedan acercarse A concurrir masivamente A cada uno De estos eventos Lo otro obviamente Son los eventos icónicos Que tenemos Usted sabe Está el tema del pasacase Está el tema de los pregones Entiendo que habrá Algunas actividades En los teatros Es importante mencionar eso Nosotros lo hemos mencionado Cuando hacíamos Estamos trabajando En la ordenanza de cultura Viva comunitaria Que estos espacios Tienen que ser justamente Para eso Creo que es una cosa Muy importante Que hay que mencionar Que es el tema De la música popular Entendemos que Antes No se ha considerado Digamos Todas las aristas De la música Y hoy lo estamos haciendo Con la música popular Con la música urbana Con la música nacional Y con Digamos Todas las aristas De diversificación Hay eso Hay otros hitos Por ejemplo Para el tema De los jóvenes También Sin duda alguna Este año Vamos a tener Quito Fest Por ejemplo ¿No es cierto? Habrá unos días Que serán En el parque de Chimbilla Un día que será En el parque de la Carolina Y vamos un poco En ese mismo matiz Tratando De hacer un tema De jóvenes Y obviamente También tratando De hacer un tema Colectivo ¿Cómo sortear La inseguridad Para que las fiestas De Quito Sean alegres Seguras Y de esparcimiento ¿Y cómo sortear Esto de los apagones De la herencia Del presidente Guillermo Lazo? ¿Cómo van a sortear Y cómo van a coordinar? Bueno Sin duda Vamos de atrás Para adelante Creo que El tema De los apagones Es una factura Muy cara Que nos pasa No solo a la ciudad De Quito Sino al país Y es indispensable Entender que Esa es una factura Económica Que nos está pasando Los quiteños Porque obviamente Para el tema De fiestas Se tendrán Que utilizar Generadores Y eso hace Que los gastos Digamos que se incurran En un número Mayor de gastos En el tema De la seguridad Yo siempre he dicho Que la seguridad Es un tema Integral La seguridad Es un tema Que va de la mano No solamente De la policía Nacional Aunque la competencia No es del gobierno Autónomo Descentralizado De Quito Sino de la policía Nacional Eso dice la constitución Y eso dice la ley Sin embargo De eso Pues nosotros Como distrito Metropolitano De Quito Se trabaja Con la propia Secretaría De seguridad En temas De riesgos Por ejemplo En actos Masivos No es cierto Se trabaja Con la agencia Metropolitana De tránsito Para el tema De seguridad Vial Por ejemplo Y obviamente Trabajamos Con las propias Administraciones Zonales Y en el tema De la concientización Aprovecho Para mandar Un mensaje A la ciudadanía Por este medio Y decir Que obviamente Las fiestas Nos van a salir Súper lindas Si nosotros Controlamos El consumo De alcohol A eso iba Cómo hacer Que las fiestas Nuestra juventud Y todas las personas Se diviertan Disfruten Gocen Pero no Tengan como incentivo El alcohol Que siempre acarrea Ciertas dificultades Ciertos problemas Cómo se está coordinando Con la juventud Con las organizaciones Barriales Para que esto sea Óptimo Y para que se disfrute Y que se entienda Que las fiestas Es parte de nuestra identidad Yo conversaba Con algunos actores Artísticos Y populares Del día de ayer Vía telefónica Justamente para nosotros Hacer Yo creo que dos maneras Sin duda Podremos Pondremos a trabajar A la agencia metropolitana De control Que es la encargada De trabajar En ese sentido Pero si es importante Que nosotros Hagamos una campaña De concientización Porque está en nosotros Siempre digo yo Que la cultura Es el eje transversal De toda transformación social Entonces El cambio Está obviamente En nosotros Y poder controlar Este tema del marco Depende sí también De una campaña De concientización Que la llevaremos a cabo No máximo Hasta esta semana Y la publicaremos A través de las redes sociales ¿Qué tal les darío Cagüeñas para bailar Para el canelazo Para esas cosas A ver Hay que dar el ejemplo Vamos a ver ¿Qué tal? Bueno Bueno Mire Sabe que Yo soy músico Digamos De corazón No soy un gran bailarín Pero Bueno No Sí me gusta muchísimo bailar Pero decirles Que yo le siento muchísimo A la ciudad Y cuando yo escucho La canción En fiestas de Quito Mi Quito es un edén de maravillas Realmente estoy al borde De emitir lágrimas Porque realmente Es un tema De profunda alegría Y tema De profundo sentimiento Ser quiteño Y ser quiteña Así que Que viva Quito Que viva Una sola pregunta Recuerde usted Que el 1 de diciembre El 1 de diciembre Es la recordación De la resistencia Indígena ¿Qué van a hacer? Esta parte De las fiestas de Quito Porque se celebra La fundación española Pero también Hay que reivindicar Las raíces Quiteñas y ecuatorianas Sin duda alguna Y por supuesto que sí Ese siempre ha sido Digamos El marco De nuestro accionar Nosotros Tenemos Digamos La postura Ideológica Sí desde siempre Desde la diversidad Siempre Desde Desde el tema festivo Pero obviamente También desde el respeto Hacia la ancestralidad Y como usted acaba de decir El tema de la resistencia Entiendo que hay Se organizan Algunos talleres Algunos foros Por ejemplo En ese sentido Y obviamente También se llega A las parruquias rurales En ese sentido Que es en donde Un poco más Están las comunas Y las comunidades Sin embargo De eso Entiendo que En la Casa de la Cultura Va a haber también El festival De rito urbano De resistencia Rock Miñahui Que se realiza Todos los años Y que también contiene Un eje académico Que también contiene Un eje filosófico Un eje de resistencia Y obviamente Un hito Que es el eje festivo Muchísimas gracias A Dariño Cagüeñas Es el segundo vicealcalde De Quito Es el presidente Del comité de fiestas Del 2023 Aquí en Quito Y le deseamos suerte Y estrechamos la mano Y que esto salga Exitoso Y que todos los quiteños Ecuatorianos Y turistas Y extranjeros Podamos festejarlo Como Quito se merece Pero sin olvidar Que somos Multiculturales Y plurétnicos Señoras y señores Hasta la próxima Al despertar Tórico de Quito Queremos de lado El tema De la entrevista Del día Y nos vamos A la pausa Y regresaremos Con Conozcamos de cerca Quédese con nosotros Ya regresamos Con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo El mundo ¿Te imaginas Ser un piloto De un auto 100% Racing? Reding Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Reding Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos Al 0984-66-0964 Síguenos En www.redingmotorschool.com Hospital General Emedic Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia A las 24 horas Contamos con Guardiaría Privada Le esperamos En la Saraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536 680 Hospital General Emedic Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Fantasías Te ofrecen Los más hermosos Y exclusivos Arreglos florales Para cumpleaños Aniversarios Y todo compromiso Social Además Bisutería fina Cosméticos Ropa para damas Y niños Peluches Globos metálicos Anchetas De regalo Y arreglos Personalizados Todo al por mayor Y menor Con precios De mayorista Fantasías Máfer Norte de Quito Llámenos al 0981 825 633 En Fantasías Máfer Detalles Que encantan Fantasías Máfer 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 Al despertar Ya estamos de vuelta Aquí en su revista familiar Al despertar Al despertar Le informa Le educa Y le entretiene Y le motiva a usted A que siga siempre Pa'lante Con una sonrisa Saluditos Allá en el Cachi Por esa Recibida Que nos dieron En su revista familiar Al despertar Gracias por esa Amabilidad Muchísimas gracias A quienes estuvieron Atentos A la llegada Del equipo De al despertar Que estuvo Todo este feriado Haciendo trabajos En la provincia Del Cachi Dándonos un pequeño recorrido Para por supuesto Compartir con todos Nuestros seguidores Continuamos con el programa Bueno, vamos al hermoso segmento Que tiene al despertar Norte de Quito Para mayor información Comunicate al 098-4660-964 Redding Motor School Espera por ti Ahí están los contactos Para los amantes De la velocidad Los que quieren ser pilotos De raza Bueno, ahora si nos vamos al segmento Conozcamos de cerca Y vamos a conocer Por supuesto Los lindos lugares turísticos Y su gastronomía Así que vamos a degustar Unos ricos bizcochos Con queso de hoja Adelante con el reportaje Mi nombre es Rocío Almeida Les envío muchísimos saludos A todos los que están mirando Al despertar Y les invito Que vengan a conocer De cerca a Cayambe Sus leyendas y costumbres A una hora y media de Quito Siguiendo por la Panamericana Norte Se encuentra Cayambe Población netamente turística Y de gente amable y acogedora Que en su mayoría Se dedica a las labores Agrícolas y ganaderas Aquí en estas tierras Sus primeros habitantes Fueron los Cayambis Quienes dejaron sus tradiciones Y costumbres De padres a hijos Según se puede apreciar En el museo de la ciudad Donde se recopila Toda la historia De este valeroso pueblo Los Cayambis Se habitaron En el centro de Cayambe Que con las habitaciones Que ya lo vimos Eran agricultores Y eran Se destacaban Porque eran también Fuertes Unos guerreros fuertes Que no permitieron Tan fácilmente La derrota De los incas Hoy en día Cayambe Es una ciudad pujante Y de gran desarrollo Cuyo potencial Se ha visto dirigido A la floricultura Pues desde esta zona Se exportan flores Desde las más variadas especies A diferentes partes del mundo El turismo Es otro de los rubros De su economía Pues cuenta con una serie De atractivos naturales Como paisajes Reservas ecológicas Pero sobre todo Su majestuoso volcán Que atrae A propios y extraños Es una ciudad Es una ciudad muy hermosa Que se encuentra En el valle En la mitad del mundo Es nuestra ciudad Totalmente hermosa Que debemos reconocer A nivel mundial Porque se encuentra Nuestro nevado Justo en la línea Equinopsial El único nevado Para los turistas Que vengan y visiten Cayambe Tenemos muchísimas Muchísimos sitios Hermosos Tenemos Pamamarca Muchísimos sitios turísticos Muy hermosos Y que no está Conocido por todos Están por conocer Hay muchísimos sitios Que deberían venir Y conocerlos Son muy excelentes Sin lugar a dudas Los bizcochos de Cayambe Constituyen el paso Obligado de los turistas Por esta población Lo que ha hecho Que estos negocios Que son administrados Familiarmente Tengan una gran acogida Nosotros estamos 15 años En este negocio Yo creo que el bizcocho Es lo tradicional De aquí de Cayambe Y el secreto Es por el horno de leña Que nosotros hacemos Pues bizcocho Es muy apetecido Porque es una tradición De Cayambe Y es hecho En horno de leña Que es lo importante Y es que esta delicia También se ha internacionalizado Pues ahora existen pedidos De diferentes partes Del mundo Especialmente De nuestros coterráneos Que a través De los bizcochos De Cayambe Rememoran A su patria lejana Yo mando A Estados Unidos Me mandan A pedir Para llevar A Estados Unidos A la gente ecuatoriana Principalmente A la gente ecuatoriana Es la que añora Nuestro bizcocho Pues los Cayambeños Yo mando ¿Cómo son los pedidos? ¿Cuánto piden? Por ejemplo Mandan Una caja De unos 50 60 bizcochos Por familia Y qué decir De alguno Que otro personaje Que durante los fines De semana Escapándose Del mundanal Ruido político Buscan el sosiego De este pequeño deleite Hecho De pura harina De trigo Saboreando De las cosas Más ricas Que tiene Cayambe Los bizcochos El dulce De leche El queso De hoja Las rosquillas Productos De nuestra tierra De Cayambe Aquí también encontramos A un ciudadano suizo Quien dijo estar maravillado De estas tierras Y de sus manjares ¿De dónde nos visita usted? De Suiza Muy bien ¿Y qué le ha parecido El bizcocho Y de Cayambe? Es muy rico Es la primera vez Que como Y sí, sí Me gusta mucho ¿Cuántos va a llevarse A Suiza? Ah, ¿cómo? ¿Cuándo me voy Para Suiza? ¿Cuántos bizcochos Ah, un montón Sí, está muy rico Sí Esta es Cayambe Cantón de la provincia De Pichincha Cuyas fiestas principales Se celebran en los meses De junio y julio En honor a su patrono San Pedro de Cayambe Y al Inti Raimio Fiesta del Sol Cayambe es una ciudad Sumamente acogedora Alegre y colorida Y ni qué decir De su gente La gente es bien acogedora Es hospitalaria Y todo lo demás ¿No? Entonces Son bienvenidos Gente Nacionales De extranjeros Y de todas partes Que vengan Con la producción De Galo H Carlos Garizo Conozcamos de cerca Muchísimas gracias a Carlos Garizo Por hacernos conocer La belleza turística Y gastronómica Que tiene el Cantón Cayambe De la provincia Ahí está para los amantes De viajar A los que les gusta Conocer nuestro país La sugerencia Que le hace Al despertar Para que vaya Y conozca Cayambe Y deguste Esos ricos bizcochos María Cristina Claro que sí Es una delicia Los bizcochitos Con un chocolatito Un manjar de leche Solo en Cayambe Así que todos Invitados A que vayan a disfrutar De todos los atractivos Turísticos Que ofrece Esta ciudad Hermoso lugar Para visitar A todos los amantes De el turismo Interno Con esta buena sugerencia Nosotros les decimos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta mañana De miércoles Mitad de semana Al despertar 100% Positivo Nos despedimos Y les esperamos En la próxima Emisión Cuídense Y no se les olvide De sonreír Chao chao RAPA TV ONLINE Presentaron Al despertar A RAPA TV Gratis Gracias.